Este soy yo el día que me instalaron mi medidor digital de electricidad. Aún no sabía que eran las luces rojas, pero no tardé mucho en averiguarlo. Aquí te explico cuándo pasa esto y qué se puede hacer. La primera causa, y digamos la más normal, es debido a que se nos pasó la fecha de pago del servicio, para lo que solo hará falta cubrir el adeudo y esperar a que se reactive. La ventaja de estos medidores digitales es que no es necesario que esperemos a un operador que llegue a reconectar. Lo hacen remotamente una vez acreditado el pago. Para que este pase más rápido, hay que pagar preferentemente en las mismas oficinas o cajeros de CFE o en farmacias del ahorro, que aseguran el pago pasa al momento. Si tu medidor es de los de tarjeta, primeramente hay que poner la tarjeta sobre el medidor hasta que se actualice. En lo que actualiza, te invito a suscribirte al canal. Ir a pagar y poner nuevamente la tarjeta sobre el medidor y una vez actualizado, se reactivará el servicio. Hasta puedes escuchar un clic cuando se acciona un relevador interno en el medidor. Pero esa no es la única razón por la que se puede dar la luz roja. La otra es por una falla en el suministro. En una falla total de electricidad, no habrá ni luz roja ni numeritos en la pantalla del medidor. La luz roja aparece cuando al medidor le llega voltaje, pero este está arriba o debajo del voltaje normal. De forma práctica, un más menos 10%. Como ejemplo, para una línea de 127 volts de corriente alterna, el medidor pondrá luz roja cuando le llegue menos de 114 o más de 139 volts. Aunque estos valores los pueden modificar de forma regional, dependiendo si la zona tiene inestabilidad en el servicio y así evitar reportes en lo que reparan una causa particular que ya se conoce. Lo más crítico de este caso es que cuando aparece la luz roja, el medidor por sí solo corta el paso de la electricidad hacia casa para proteger todo lo que uno pueda tener conectado. Y hasta se llega a escuchar el clic cuando desconecta en la fase que tenga mal el voltaje. Es decir, puedes tener una fase funcionando y otra no. A mí ya me pasó. Solo uso una fase y la otra estaba fallando. Un vecino que usa la otra fase no tenía servicio. Como nota, los medidores analógicos jamás cortarán, aunque el voltaje sea muy bajo o muy alto. Aparte de medir, se comportan tal y como si fueran un puente. No protegen en ninguna circunstancia. Aunque aquí, nuevamente la realidad es diferente a la teoría. Al parecer, también se puede modificar que corte o no. Este es otro caso que a mí me pasó. Sobre 70 volts en una línea y 190 volts en la otra y nunca hizo corte. Si vives en una zona donde se han aplicado reglas de urbanización, es decir, no se excede el número de usuarios por transformador, ni tuviste que conectar un cable muy largo en la calle para que te llegara la electricidad, te aseguro que no te pasas seguido. Pueden ser conexiones oxidadas o algo parecido. Solo tienes que reportar a la CFE y deberían atender tu reporte. Ahora, el caso más complicado. Cuando casi todas las noches se presenta la dichosa luz roja, que se da en los casos cuando toda tu colonia jaló electricidad de algún transformador o poste, tendiendo cables largos y tal vez más delgados de lo debido. De día te pueden llegar 115 volts en lugar de 127 volts. Una pequeña pérdida debido a lo largo del cable que va de tu casa al transformador. Toma en cuenta que mientras más largo hay más pérdida y mientras más delgado también. Pero por la noche llegas de trabajar y enciendes focos. Tu voltaje sin darte cuenta bajó. Enciendes la televisión, baja aún más. Abres el refrigerador, comienza a trabajar el compresor y así hasta que el voltaje que le llega al medidor llega a ser tan bajo que se protege, corta y enciende la luz roja. Ahora, esto lo hacen también todos tus vecinos. Y súmale que si el transformador es para 10 servicios y hay 30 o más casas conectadas, el transformador también dará menos voltaje mientras más se le sobrecargue. Y esto generalmente es de noche cuando nos encontramos de vuelta en casa. Lamentablemente, si este es tu caso, la solución no es nada económica. El primer remedio que puedes pensar es cambiar el cable de la calle por uno más grueso y de cobre. El alucobre tiene más caída. Pero esto no resuelve el problema más grande, que es la sobrecarga del transformador. La verdadera solución es hacer una obra de posteado, tendido en tensión media y transformadores, tal y como debe ser. El costo es alto y lo deben pagar los colonos. Y en ocasiones no se tienen los derechos de guía pública para hacerlo, como en colonias irregulares. Ahí, la única forma de sobrellevarlo a medias es que todos los vecinos enciendan menos cosas. Compartan el video. También por WhatsApp se puede. Suscríbanse y hasta la próxima. ¡Gracias!